METROY, así es conocida, nunca lo olvides pues ella no olvida, le pone ese empeño, su fuerza y sus ganas, es esa chica que está que no para Hola chicos que tal, yo soy Maylet y en el día de hoy les traigo un tutorial de como incluir efecto neón en sus videos Deben tener en cuenta que el editor que les voy a compartir principalmente reconoce personas, pero no quiere decir que no le podamos dar otros usos Pero antes de comenzar les quiero recordar de que en la descripción del video les voy a dejar disponible el enlace donde van a obtener más información de forma escrita y de ser necesario la descarga de la aplicación Dejándoles esto en claro vamos a ingresar al editor que por cierto lo pueden conseguir en Play Store o si van al enlace que les dejo en la descripción lo van a encontrar con todas las plantillas disponibles para que las puedan utilizar Aquí en la primera página, es decir después de que abrimos el editor, vamos a encontrar un sinnúmero de categorías en estilo de plantillas que ustedes pueden utilizar Así que en este paso ustedes con más tiempo van a elegir el que más les guste, yo voy a escoger uno de los primeros que aparece como por ejemplo este de aquí Cabe destacar de que es necesario tener conexión a internet no más para descargar las plantillas, ya después de que estén descargadas no es necesario el uso de conexión a internet Vamos a la opción de usar plantillas y esto nos envía a la sección de videos o fotos que tenemos en la galería Como ya se los había dicho al inicio del video, este editor reconoce principalmente a las personas que aparecen en un video para aplicar los efectos Como no tengo videos míos voy a utilizar mi personaje Aquí nos va a dar una vista previa que en ese momento se ve súper lento pero ese no va a ser el resultado Eso ocurre porque pues estoy grabando al momento de utilizar el editor de video Si les gusta la vista previa que alcanzan a visualizar al momento de utilizar la plantilla Simplemente se van a la opción de exportar Cabe destacar que es necesario que no cierren la aplicación o la dejen en segundo plano o si no, eso no se va a exportar En cuanto a la calidad y fotogramas de exportación va a depender mucho del video original Es decir, si el video original está en 720 que es HD y está en 30 fotogramas Esa va a ser la calidad de exportación con este editor Bueno, aquí ya tenemos lo que es el resultado Nada que ver con la vista previa que se veía muy lento, está totalmente fluido Y esto si ustedes no le dan en la opción de guardar les va a quedar como en borradores o proyectos Así que para que eso les quede en la galería deben irse a la flechita que aparece de descarga Y automáticamente va a quedar guardado en su galería En el caso de que ustedes no quieran utilizar plantillas van a contar con un editor Donde van a poder aplicar los efectos que ustedes quieran Para eso nos vamos a ir al inicio del editor Y nos vamos a ir a este botoncito de más Nuevamente van a elegir el video al que ustedes le quieren aplicar el efecto Que en mi caso voy a utilizar ese de ejemplo Y se van a la opción que dice exportar Esto les va a mostrar aquí como tal ya el editor Donde pueden aplicar los efectos que ustedes quieran Aquí si van a poder elegir la calidad y los fotogramas en los que van a exportar Suponiendo que al momento de entrar al editor no les aparecen esas plantillas O los efectos que pueden utilizar Simplemente van a ingresar al primer icono o al icono de personita Porque pues nunca se sabe si lo muevan de lugar Aquí en primer lugar vamos a encontrar lo que serían las plantillas Que ya incluyen efectos de movimiento Tanto como efectos neón para la persona que aparece en el video Pero si se van a la opción de categorías Van a poder aplicar algo mucho más personalizado Por ejemplo yo quiero aplicar uno de los que aparece aquí estilo lineal Van a ubicar lo que sería la línea de tiempo Donde quieren empezar a aplicar el efecto En mi caso lo voy a hacer desde el inicio Y van a mantener pulsado Mantienen pulsado hasta la parte donde ustedes quieren que se aplique Si quieren que sea en todo el video Pues lo mantienen pulsado durante todo el video Si nos vamos a la opción de reproducir Nos va a dar una vista previa de más o menos como se vería Si quieren aplicar otros efectos encima O dejando unos espacios para otros tipos de efectos Lo pueden hacer Por ejemplo vamos a mantener pulsado nomás durante unos segundos del video Vamos a elegir otra de las categorías Como por ejemplo este de aquí Y lo mantienen igualmente presionado Yo aquí estoy haciendo un revuelto total Pero eso va a depender de como ustedes lo quieran dejar Yo simplemente les estoy mostrando como utilizar los efectos aquí en el editor Van a tener distintas herramientas como lo que serían los stickers El poder añadir música Van a tener la opción de efectos de video que sería algo más o menos como lo siguiente Lo genial es que nos da la vista previa antes de aplicar el efecto Para que nosotros sepamos si queremos ese efecto o no En el caso de querer eliminar algún efecto que aplicaron simplemente van al icono que aparece en la línea de tiempo Si es el efecto que quieren eliminar simplemente se van al icono de papelera En el caso de que se sientan muy creativos y quieran añadir algo de forma manual Van a irse a esta opción que dice cepillo Y aquí les va a dar la opción para que ustedes hagan dibujos Fragmento por fragmento Para que hagan su propia animación Van a la opción de confirmar Van a elegir el tipo de pincel que ustedes quieren Y aquí como se dan cuenta el editor les da una vista previa De cómo deberían hacer el diseño si lo van a hacer de forma manual Ya para finalizar les quiero mostrar de que en esta opción Que es un icono de capas Vamos a poder superponer videos o imágenes también Simplemente lo van a seleccionar Van a elegir el video o imagen que quieren superponer Si seleccionamos el video o imagen que utilizamos como superposición Dependiendo si es video o imagen Nos va a mostrar herramientas de forma individual al video principal En el caso de los videos vamos a contar con esta opción que dice croma Que es para poder eliminar fondos Suponiendo que el fondo sea de un color sólido En el caso de los fondos con color negro Para que se visualice bien lo que sería el objeto Es mejor utilizar esta opción que dice mezclando En el caso de que la relación de aspecto del video no sea como ustedes quieren Pueden irse a esta opción que dice trim Van a irse a la opción que dice lienzo Y en el caso de los videos verticales Pueden utilizar esta opción que dice 9x16 Suponiendo de que necesite un relleno Simplemente se van a la opción de fondo Y ustedes aquí pueden escoger Qué es lo que quieren para el fondo Ya sea un color sólido O pueden utilizar esta opción que dice difuso Para desenfocar lo que es el mismo video Que va a quedar como fondo En la cabecera vamos a poder elegir la calidad de exportación Tanto la resolución como los cuadros por segundo O fotogramas En mi caso lo voy a dejar por defecto Y es algo que recomiendo para que el video A un futuro no se vea o pixelado O de pronto muy lento Porque suele ocurrir cuando colocamos ajustes Que no son los originales del video En mi caso están 720 Y hasta donde tengo entendido están 50 fotogramas Pero pues aquí me marca por defecto Porque en la barrita no tenemos la opción de 50 Ya por último simplemente nos vamos a la opción de exportar Vamos a esperar sin cerrar el editor Una vez que tengamos el resultado Que en mi caso está todo revuelto Porque simplemente estaba mostrando Cómo utilizar el editor Nos vamos a ir a la opción de guardar Porque o si no simplemente se va a quedar En los borradores o proyectos del editor Bueno chicos yo creo que eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya sido de ayuda ese tutorial No olviden que si son nuevos en el canal Pueden suscribirse para que no se pierdan De nuevo contenido Los invito también a seguirme en mis demás redes sociales Y nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias!